Bienvenidos, esporteros, a otro fascinante viaje a través del tiempo futbolístico. Hoy nos vamos a sumergir en la Copa del Caribe del año 1994, un torneo que desafió todas las expectativas. Pero antes de empezar, te recordamos que no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Ahora sí, ¡comencemos! La Copa del Caribe, celebrada entre 1989 y 2017 por la Unión Caribeña de Fútbol, fue un torneo que dejó su huella en la historia futbolística. Trinidad y Tobago se coronó como el equipo más exitoso, pero hoy hemos decidido enfocarnos en la edición del 94 por un hecho sin precedentes. Esta edición se destacó por reglas peculiares, dos de las más importantes. Todos los partidos debían tener un ganador, y en caso de empate al final de los 90 minutos, se jugarían tiempos extras con un gol de oro que valía doble. Con este dato, llegamos al 27 de enero. Es del grupo A, y se enfrentaba Granada ante Barbados. Barbados, una batalla épica para determinar al clasificado. Barbados sin puntos, necesitaba ganar por al menos dos goles de diferencia. Y a falta de 7 minutos, Barbados lideraba 2 a 0, pero apareció Granada e hizo un tanto. Esto complicaba la clasificación para los azules. Barbados enfrentaba el dilema de no lograr el gol necesario. Entonces, tomaron una decisión que dejaría al mundo boquiabierto. Siguiendo las reglas al extremo, decidieron anotar un gol en contra. Terry Sealy se convirtió en el hombre del momento. Confundidos todos, y con este gol en contra, el marcador pasó de 2-1 a 2-2, llevando el partido a un tiempo extra. Pero aquí, viene lo más increíble. Porque el partido aún no llegaba a los 90 minutos, y Granada tenía 3 minutos para clasificar, marcando en cualquier arco. Lo impresionante, es que faltaba poco tiempo, y Granada podría clasificarse haciendo este gol, ya sea en el arco rival, o en el propio. Si ganaba 3-2, sumaba puntos y clasificaba. Si perdía 2-3, pasaba por diferencia de gol. Así que Barbados, defendió tanto su arco propio, como el rival. El resultado final del tiempo reglamentario, fue 2-2. Vaya defensa de Barbados. Ya en el tiempo suplementario, la alegría fue toda de ellos. Porque Trevor Thorne apareció, anotó el gol, y la clasificación con victoria de 4-2 para Barbados. Una historia directa a los libros. James Clarkson, el DT de Granada, expresó, aparte de su amargura, su incredulidad. Me sentí estafado. La persona que inventó las reglas, es un candidato para un manicomio. Nuestros jugadores, no sabían en qué dirección atacar. Si hacía nuestro arco, o hacía el de ellos. Nunca había visto algo así. Al final, echa la ley, echa la trampa. Barbados se clasificó por ese gol doble, mientras Granada quedó fuera. Aunque las reglas cambiaron para la fase final, ya Barbados no ganó ningún partido. Pero ellos, con mucho menos, ya habían hecho historia para siempre. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la Copa del Caribe de 1994. Si disfrutaste de este contenido, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Comparte este video, para que más aficionados puedan conocer esta increíble historia, y muchas otras más. Nos vemos en un próximo video, esporteros. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!